Aquí la Cámara Agropecuaria del Oriente, con su directorio. Venimos hace bastante tiempo solicitando ante este tema de los avasallamientos que se haga el imperio de la ley y el respeto al Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Sin embargo, la situación de violencia en la toma ilegal de tierra se torna cada vez más peligrosa para nuestra sociedad, para la producción, para la seguridad alimentaria y para la generación de empleos. Lo más grave es que por no controlar esta situación en base a las normas, estemos sufriendo pérdidas humanas, personas que dejan hijos en la orfandad y un gran vacío en las familias bolivianas. La falta de acciones de las autoridades competentes están dando un mal ejemplo a todas nuestras futuras generaciones. Esta situación de avasallamiento se agrava cada día sin que nadie se ocupe de poner un control definitivo. Antes solo se escuchaba de avasallamientos en Santa Cruz. Hoy sabemos que Cochabamba es uno de los departamentos con mayor cantidad de casos en toma ilegal de tierra. De forma simultánea al conflicto de ayer en Santagro, también se registró otro en la ciudad de La Paz y ambos con violencia. La inseguridad jurídica se ha tornado para todos los que se dedican a la producción de alimentos, sean pequeños, medianos, grandes e incluso comunidades, como en el caso de Cochabamba, que las tomas violentas de tierras productivas son a pequeños productores, cuya situación es muy complicada porque se enfrentan a grupos organizados. Hacemos un llamado a las autoridades competentes en la materia para que se frene esta ilegalidad que ya es una pesadilla para todos los productores, porque además de atentar contra la producción de alimentos, las inversiones, también se está poniendo en riego a toda la vida del ser humano de los bolivianos. Presidente, ¿pero cómo se interpreta que, no sé si va a tener una ausencia de Estado, ¿qué está pasando? Porque hasta la misma policía es correteada de lugar, ¿no hay autoridad en la provincia de Guaray en este momento? Eso es lo que pedimos y exigimos siempre al Estado boliviano, que haga cumplir la ley, que no esperemos que se lleguen a enfrentar entre bolivianos y a suscitar heridos y muertes. Eso es lo que no podemos nosotros como bolivianos permitir. De repente, instaurar el diálogo y hacer acciones inmediatas a controlar la situación. Es inminente el uso del orden público en conflictos. Presidente, sin embargo, el Ministro de Gobierno indicaba que la tierra es de todos los bolivianos. ¿Qué opinión al respecto, Presidente? La tierra es de todos los bolivianos y el Estado, el Gobierno, es el que se encarga de administrar. Por eso es que quien quiera tierra tendrá que solicitarla al Estado. La tierra que actualmente nosotros los productores la trabajamos es nuestra, porque la estamos trabajando. Por eso es que no debemos permitir el avasallamiento. ¿Son privadas las tierras, Presidente? Son privadas las tierras, son nuestras las que compramos al Estado, las que tenemos por dotación y las que estamos trabajando son nuestras. Son del empresariado privado que trabaja, el pequeño productor, el que trabaja en la comunidad, el mediano o el grande. Y producimos alimento para todos los bolivianos. ¿Cuál es el pedido al nuevo comandante de la policía que ha sido presionado a nivel nacional aquí en Santa Cruz, por favor? Que haga cumplir la ley, que cuando se haga un conflicto de esta manera no lleguemos a los conflictos de muerte. Lo que tenemos que hacer es prevalecer en la vida. Los conflictos, sean acá a 400 kilómetros, sean aquí en la ciudad, deben ser atendidos por los órganos competentes a resguardar el orden. ¿Cuántos predios actualmente tienen reporte? ¿Están avasallados con estos conflictos de tierra? Es difícil dar datos porque uno da un dato que hay, el INRA manifiesta otro. Nosotros, al final de cuentas, creo que el gobierno y el INRA y las autoridades competentes son los que deben dar cuantos datos de propiedades avasalladas. Aquí nosotros tenemos en algunos casos que llegan vía a nuestros sectores de propiedades avasalladas. Algunos vienen por acá, otros son atendidos por cada uno de los sectores. Y al final de cuentas, lo que uno quiere es que se atienda y no lleguemos al conflicto. ¿Esto es inseguridad jurídica? Esto es inseguridad jurídica. Y esto atenta contra la seguridad alimentaria de todos los bolivianos. Pero más allá de las denuncias, de las acciones legales y el compromiso del gobierno, ¿qué se ha avanzado? ¿Había mesa de trabajo para resolver este tema? ¿Qué avances hay hasta ahora? Bueno, el año pasado nos hemos juntado con el Ministerio de Gobierno, donde ellos han manifestado el cero avasallamiento. Se despojaron algunos predios. Esperamos que esto se cumpla y que no lleguemos a lo que ha pasado ayer, donde hayan muertes y heridos bolivianos. Entonces, lo que pretendemos es que cuando exista el conflicto, debe atender el Estado de Gobierno. ¿Presidente, se pudieron evitar las muertes, considerando que hemos fallecido en este momento? Pero claro que sí. No podemos esperar a que haya conflicto. Debemos atender en el momento preciso, cuando exista el conflicto del avasallamiento, en el momento oportuno. No llegar a estos extremos donde parezca dueño de nadie un territorio. ¿Responsabilidad de quién? El Estado debe hacer responsabilidad, el orden y el control en todo el territorio boliviano. ¿Se tiene que cosechar lo más antes posible, tomando en cuenta el tiempo, presidente? Bueno, como todo cultivo tiene un principio y tiene un final. Si es de 100 días, es 120 días. Y ahora está en etapa de cosecha, pues tiene que ser cosechado. No podemos permitir que se perjudique un productor y que se dañe la inversión y el esfuerzo de un productor que ha tardado cuatro meses para esperar a cosechar su fruto. Debemos más bien garantizar a que todo lo que se produce se garantice porque es para la seguridad de todos los bolivianos. ¿Van a buscar acercamiento con el nuevo comandante? Este directorio siempre está con las puertas abiertas con cualquiera de los gobiernos, sean departamentales, municipales o nacionales. Nosotros hemos abierto las puertas para reunirnos con todo en el área que nos dé la competencia para solucionar todos los problemas del sector agropecuario. Ese es el mandato que tenemos nosotros. Producir alimento y sentarnos con cualquiera de las personas de cualquier color que sea posible para avanzar, producir alimento y llegar a la soberanía alimentaria. Presidente, vivimos en este municipio de Chabamba, base en la cumbre de los agropecuarios mañana para analizar contrabando, bloqueos permanentes, faltas de seguridad jurídica, ahora los faltadores para importar insumos. ¿Está en riesgo la seguridad alimentaria del país con estas acciones? Bueno, esperemos que sale mañana de la cumbre. Es una cumbre departamental. Esperemos qué dice la CAO de Chabamba en frente a todo esto. El tema del contrabando, el tema de abigeato, el tema de la seguridad jurídica, son problemas que los tenemos todos los productores bolivianos. Que hay que darle solución, pero claro que sí. Por eso es que tenemos que juntarnos con todas las autoridades competentes para darle solución a los problemas. Nosotros lo que sabemos hacer es producir alimento. Gracias, señores. Muchas gracias.